Buenos días, agradezco la invitación a participar y trabajar en un foro que implica a tanta gente y que vincula al origen mismo de nuestra esencia humana que es la relación con el cosmos, la relación con la tierra. En épocas de alta tecnología, uno construye futuro cuando no se desvincula del origen y el origen significa esta posibilidad magnífica de la que ustedes son socios, cuidadores, procreadores, estimuladores, que es el humus. Miren, el lenguaje no es solamente una forma de comunicarse, sino el lenguaje es el lugar donde habitamos. Por eso hoy se dice en antropología que no solamente usamos lenguajes, tenemos palabras, sino que nuestro cuerpo es palabra que dice, aunque estemos en silencio, callados y quietos. Por eso las ciencias de la comunicación son indispensables hoy en todos los ámbitos del hacer. Y ustedes están trabajando con la palabra de la que que emerge toda posibilidad de ser y vivir, que es la tierra. Y esa tierra negra llamada humus es quizá el paradigma de la fecundidad, de la ductilidad. Miren, ser cultos cada vez más a medida que avanza el tiempo no es solamente la rica y precisa información, esto ya es muy valioso, pero ser culto implica y viene de ser cultivable, abierto, receptivo, no cerrado, no enclaustrado, útero cósmico que se abre a la procreatividad, a la interrelación de lo diverso. El humus genera unidad en la diversidad y esto es la esencia de la democracia. Desde esta misma pertenencia al suelo raigal, venimos en que lo que se crea, lo que se fecunda, lo que se multiplica, necesita un endonde receptivo, articulador y generador de unidad en la diversidad. Por eso el ecosistema y los diversos elementos que las configuran y el trabajo humano es un todo con significación. Hoy unimos la ciencia y las ciencias del lenguaje, lo técnico, lo científico y lo filosófico. Lo filosófico ya no es solamente para un grupo específico de personas que tienen un interés peculiar en la materia. Nosotros tenemos riquísimos y abundantísimos filósofos analfabetos en toda nuestra amada patria. Quienes hemos trabajado con marginación social sabemos que hay gente del orden de lo exquisito en el pensar, no por su erudición, sino por su honestidad, por su pertenencia a la tierra, por su capacidad silenciosa de observar. En épocas de saturación de parlamentos, el habla, el habla que viene del silencio, del silencio respetuoso, que está generado por una observación lenta y desprejuiciada. Es una forma de libertad siendo, no lo puedo decir de otro modo. Y no se es, y uno no llega al carácter de persona solamente porque sea individuo que mantiene la vida, que trabaja, que actúa. El hombre es el único animal que puede morir longevo y no haber existido. Quiero decir, no haberse habitado, no haber descubierto quién es, por qué es y para qué es. Tan solo con acomodarse a una rutina más o menos bien provista, se desarrolla. Por eso hoy, este imperativo a pensar, no es solamente a generar argumentos lógicos. Pensar es mucho más que enhebrar argumentos que tengan conclusiones lógicas y racionales. Es hacerse cargo de que hemos nacido a la manera del humano y el modo de morir en dignidad es planificando esta construcción. Y el modo de planificar esta construcción se llama ética. También la ética discursiva está en crisis. La ética de los enunciados, de la pura retórica. La ética hoy, para la gente especializada más seria, o es encarnada o es discurso ético. O se traduce en acciones y en lo cotidiano, o son formulaciones de principios. Ustedes saben que el origen de la palabra étos tiene una fuerte alusión al cuidado. Y el cuidado revela no castración ni dominación, revela estar atento para que el otro pueda ser. Tiene relaciones éticas aquellos que no solamente piensan en sí mismo, en un egotismo centralizado, sino que están atentos a quiénes son y qué modo les cabe a los otros de poder ser. Nadie es ni descubre quién es, sino se encuentra con algún otro, con nombre y apellido, con identidad concreta que le posibilita conocer sus bajezas y sin embargo no retirarle el aprecio, ante quien uno puede decir lo indecible en otro lugar y puede sentir escuchado, no humillado, y ante quien su diversidad no es ocasión de lucha que la anula, sino de evolución que la suscita. Cuando queremos estimulamos, cuando dominamos opacamos. La ética es una construcción cotidiana y la madre tierra y el humus como esplendor negro de la madre tierra nos invita a la pertenencia, ser parte de, somos parte del cosmos. Ya no hoy, ya hoy no es sólo la unidad geográfica que a uno le compete, hoy se habla de aldea global y más concretamente se habla de glo-cal, la contracción de lo global con lo local. Nadie entiende al cosmos sin entender cada uno de nosotros y cada región específica y el mundo se comprende y cada región se comprende y actúa en la medida que tenga conciencia vinculante del cosmos. El cuidado es permitir que el otro sea, y sea no como yo deseo, me gustaría o me dé placer, sino como decida ser. Ser culto entonces es estar en estado de apertura y escucha, es lo contrario a los dogmatismos, a los fanatismos, a las serrazones, a las parcializaciones. Por eso esta reunión que tiene como convocatoria desde la pertenencia a construir futuro, apela también a algo muy novísimo que se está experimentando en la filosofía, y es que la construcción del futuro nosotros, sobre todo los más adultos de esta sala, estamos acostumbrados a una experiencia del tiempo, que es un tiempo lineal, que se desplaza desde el pasado hacia el presente y avanza hacia el futuro, en una rectilínea concepción del tiempo. De hecho, en educación hemos hecho líneas de tiempo que se plegaban desde el paleolítico hasta el presente. Hoy, la circunvalación del mundo, las redes sociales y el diseño tecnológico que se vinculan por nodos, dendritas, rizomas, circulando y danzando formatos curvilíneos, no rectilíneos, nos dice que en realidad, si uno quiere saber qué es lo que determina mi hoy, mi compromiso, la reiteración de mi pertenencia, los valores concretos por los cuales hoy priorizo, actitudes, modos, estilos, personas, porque la ética es una decisión cotidiana. Cuando uno es indiferente a algo, es porque tiene como relieve otro. Cuando uno dice que esto no importa, o como los jóvenes que con su retórica, que parece simplificadora, pero es altamente sintomática, dice fuiste, con economía de lenguaje maravillosa, usa un verbo, el verbo ser, en tiempo pasado, pero con su expresión fue, esta raíz fue, no pasa ni al presente ni al futuro. No han hecho un congreso lingüístico, el inconsciente colectivo sabe aquello que no tiene vigencia y aquello que no tiene perspectiva. Porque pasado también se dice, y en las provincias es muy habitual, ha sido en lugar de fue, pero usan justo la forma del verbo que queda congelada en un pasado. Para que las instituciones, las personas y los grupos no queden congeladas en nostalgias pasadas, la construcción del futuro no es un camino rectilíneo, sino es una presencia hoy.